Los integrantes de la Comisión Cívica Cantonal trabajan ya para todas las actividades que se llevarán a cabo en septiembre. Este año comenzarán los días 11 y 12 con presentaciones culturales. En esta ocasión serán en la Feria del Productor Generaleño después de las 6 de la tarde. Este año lo vamos a hacer en la Feria del Agricultor. Queremos que sea como más abierto. Por año se ha hecho en el Liceo UNESCO o en el Liceo Nocturno. Entonces queremos hacerlo en la Feria del Agricultor y vamos a invitar empresas, principalmente cooperativas. Tienen, un día tienen invitados uno, otro día otro, para que sea, digamos, más amplio. En este caso se van a encargar el Colegio Técnico Profesional y el Liceo Nocturno de Pérez Celedón con otro equipo de trabajo. ¿Eso durante lunes y martes? Lunes y martes, con todas las actividades culturales. Luego, el 14 de septiembre, comenzarán con el recorrido de la antorcha. Luego, el 14, ya el recorrido de la antorcha, ¿verdad? Este otro año estamos invitando a diferentes instituciones, Ministerio de Salud, Hospital, Municipalidad, Tribunales de Justicia, o sea, varias entidades para que ellos luzcan su camiseta y hagan la representación de su institución, ¿verdad? ¿Va a estar el Liceo Sinaí a cargo de su población? El Liceo Sinaí va a estar a cargo del recorrido y lo que es el acto cívico a cargo del Liceo Unesco, don Walter. Ese día en la noche será el desfile de faroles, que nuevamente estará a cargo del Ministerio de Educación Pública. En la tarde, ya en la tarde noche, los faroles, ese acto cívico va a estar a cargo del Centro de Educación Especial con doña Rebeca Vargas y también hay bastantes instituciones invitadas. Más que todas las del centro, la convocatoria se hace, Pedro Pérez, Asunción, Escuela 12 de Marzo, Sinaí, Villa Ligia. Y están también finiquitando todos los detalles para el desfile del 15 de septiembre. Las próximas reuniones de la Comisión Cívica serán los días 22 de agosto y 7 y 12 de septiembre para tener todo listo.